Y nos ponemos al día con la farándula con noticias nada alentadoras y es que falleció Marisol Maralet, que es la primera Miss Universo de Puerto Rico. Obviamente esto ha dejado luto en la isla Malaret, de 73 años, que después de entregar la corona se mantuvo activa en los medios de comunicación y en el mundo empresarial. No se ha revelado la causa de su muerte. Famosos desde Osvaldo Ríos hasta otras Miss Universo como Dayanara Torres y Denise Quiñones han expresado su sentir por la pérdida de este ícono que puso en alto el nombre de Puerto Rico, que en paz descanse.